Hola a todos jóvenes, yo soy el arquitecto Ramco Taparedes y el día de hoy me encuentro en las calles aquí en Mérida, Yucatán. Y el día de hoy vamos a conocer una obra de Workshop Arquitectos que realmente no se espera en la magia. Porque estas casas, yo creo que todas son mágicas, ¿verdad? Pero es que realmente la arquitectura, la mano de los arquitectos, fíjense cómo desde afuera, otra vez es una casa antigua, ¿verdad? Que es un trabajo de restauración, de rescate. Estamos en una zona histórica en donde el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, va a proteger estas arquitecturas, estas casas de tanta historia. Y van a encauzar o van a dirigir las manos de los arquitectos para que siempre prevalezca esa esencia, ese espíritu de otra época. Así que vamos a iniciar. Es una fachada de 11 metros, es un terreno de 11 metros de frente por 50 metros de profundidad. Por lo tanto, ya se imaginarán la cantidad de sorpresas que vamos a encontrar detrás de estos muros. Y siempre el rescate, ¿verdad? Estas casas les llaman crujías a los cuartos originales, a los módulos originales que se deben de respetar. Uno no debe de demoler ningún muro. Entonces se tiene que entender los espacios originales de la casa y la arquitectura debe acoplarse a ellos. Si se fijan, en esta zona ya de Mérida, toda la línea eléctrica ya va subterránea. Entonces se está cuidando muchísimo esta esencia y están haciendo un gran trabajo aquí en Mérida. Y entramos y nos recibe este primer espacio. Este es el original, ¿verdad? Esta es la crujía original, con los muros originales anchos, muros de mampostería, de piedra. Las cubiertas, fíjense, toda la viguería de madera original, también con los largueros y los transversales más cortos. Que les preguntamos a los arquitectos qué trabajo se le dan a estas cubiertas. Y nos comentan que se hace un análisis estructural y si hay algún elemento que necesita ser reemplazado, pues se cambia, ¿verdad? Pero ustedes no lo ven. Una de estas vigas no es la original, es una viga con alma de acero, forrado de madera. Entonces pasa desapercibida. Entonces se consigue la misma esencia, mantener la esencia de la casa, pero ya dándole una nueva resistencia estructural al proyecto. Se le agrega todo un piso de pasta, estos pisos de las casas antiguas de Mérida, con un diseño particular, ¿verdad? Con ya el gusto del cliente y de los arquitectos y dialoga, si se fijan, con este tono gris que estamos viendo en los muros. Y cuando volteamos empieza la magia. Aquí los arquitectos fueron muy cuidadosos de respetar, ¿verdad? De respetar todo lo existente. Entonces en el terreno existían muchos árboles. Entonces el proyecto respeta esa naturaleza existente. Y vamos a ver cómo los espacios dialogan con la vegetación. Si yo camino hacia la derecha, vean esta belleza. Son los muros originales. Fíjense la madera de los cerramientos de los denteles. Y aquí hay un estanque. No sé si ya lo vieron. Es una casa que nos platica el propietario que no tiene fronteras. Las fronteras no existen entre el interior y el exterior. Los espacios son generosos. Las crujías originales eran de 5 metros de ancho por los 11 metros de ancho de frente del terreno. Por lo tanto, los espacios son muy amables para cambiarles el uso. Por ahí se alcanza a ver cómo viene el borbotón del agua. Y giramos y vean el remate. Otra vez los arquitectos siempre están cuidando eso. ¿Qué vemos al final de los recorridos? Y al final del recorrido tenemos agua. Fíjense cómo podemos ver los testigos del tejado original, ¿verdad? Con estas inclinaciones, las losas. Y hay un trabajo aquí de mucho respeto. Si ustedes ven estas texturas avejentadas es porque es la textura original del muro. Entonces solamente se va a intervenir lo necesario. Y lo que se interviene... Los arquitectos quieren ser muy honestos que se perciba la diferencia entre el original y lo restaurado. Entonces se puede ver cómo están dejando aparentes las texturas de los aplanados que vienen a proteger el casco original de la casa. Me encanta la proporción del lleno sobre el vacío, ¿verdad? Esto es algo que ya está en el ADN de esta arquitectura. Porque el muro necesita ser más potente, más pesado para resistir el peso de las cubiertas. Por lo tanto, siempre los vanos en la arquitectura popular, en la arquitectura de siglos anteriores, los vanos son pequeños en relación a la masa, en relación al lleno. Y eso le da todo el cuerpo y el carácter. Entonces nos recibe la sala. Esta es la sala, el área social. Y podemos ir recorriendo la casa a través de las mismas crujías. Pasamos hacia acá y se abre una antesala que nos va a comunicar con las áreas de lavado. Toda esta crujía original también, lo que es nuevo, son estas dos piezas. Entonces fíjense cómo va dialogando, cómo le van encontrando los arquitectos los espacios necesarios para que se vuelva funcional. Del lado izquierdo tenemos una bodega y del lado derecho es el cuarto de lavado. Y dialogando con la piedra, ¿verdad? Esta piedra maya, esta piedra tradicional, la vamos a encontrar a lo largo de todo el recorrido. Fíjense esto, ¿no? O sea, la casa, como decía el maestro Pizarro, se vuelven terrazas, ¿no? Una casa que no tiene límites entre la fuera y el adentro, que es una búsqueda constante en la arquitectura. Y pasamos por estas puertas de madera y vamos a la cocina. La cocina, una vez más, no busca mimetizarse y ser una cocina un poco más tradicional de estas casonas. Sino que, así como se fijan en los elementos de arriba, estas vigas de acero, lo que buscan es que se note, ¿verdad? Quieren exponer la diferencia entre lo moderno y lo antiguo, de otra época. Y de hecho ustedes se preguntarán, ¿cómo se soportó esta losa? Porque esta losa es nueva. Esta losa no es la original del proyecto. Entonces la lógica de los arquitectos es esta. Es mostrar los elementos estructurales, ¿verdad? Vemos aquí la viga, las vigas de acero pintadas de negro. Y fíjense cómo le colocan, cómo colocan este vidrio para que se entienda que la losa no forma parte de los muros. De hecho, si volteamos hacia abajo, veremos en este patio que se comunica con la cocina, dónde terminaba el muro original. Todavía estamos viendo muros originales. Estos dos muros de piedra. Y luego llega la mano, la mano de la modernidad. Se coloca este muro que se anexa, pero no es tan grande, ¿verdad? O sea, lo que están buscando es que la abertura sea la amplia. Dándole esta sensación de que la cocina, más que adentro, está afuera. Esto es una belleza, ¿no? Cómo te cobijan estos dos muros de piedra. Y la vegetación. Todavía estamos viendo palmas, estamos viendo plantas que llegaron aquí. Pero allá atrás, allá atrás está todo esos árboles originales del proyecto. Y me encanta siempre el paisajismo, ¿no? De esta arquitectura de workshop. Esta mezcla entre la piedra triturada de la región con una vegetación y las texturas, ¿verdad? O sea, esto se queda así. Este tablón tiene 100 años. Entonces, esta nueva losa transmite sus cargas, su peso a las vigas. Y las vigas, si se fijan en las esquinas, se ven unos pedazos de piedra como si se hubiera rellenado. Y esto es porque detrás están los castillos de concreto. Entonces, los castillos fueron recubiertos por la piedra para que te des la sensación de que la losa sienta elegantemente sobre los muros de piedra. Aunque estos no tengan la capacidad de soportar el peso. La cubierta de la cocina, madera. Estamos viendo una mezcla entre melaminas negras, mates y así inoxidable. Que juega otra vez con este diálogo, ¿no? Esta dicotomía entre lo pasado y lo... Y el futuro. Pero todo ligado, ¿verdad? Ligado con este piso de pasta, esta textura... Muy rica. Que le da el color, que le da... Esa liga, ¿no? Entre ambas épocas. Y la vista, pues es una belleza. Dice que aquí se hacen pizza, se hace pan, cafecito. Es una casa... Es una casa de huéspedes. Es una casa para recibir a los amigos, a la familia. Y prepárense porque aquí afuera... Las cosas se van a poner aún mejor. Paso por esta crujía. Aproximadamente igual 5.50 por 5.50. Fíjense qué bonito dialoga esto, ¿no? Estas texturas. Con la piedra. Y el remate... El remate cada vez es más claro. Podemos ver el agua al final. Llegamos y descubrimos este nuevo espacio. Una gran terraza. Y los árboles. Este árbol ya existía en el terreno. Y el objetivo es rescatarlo. Por lo tanto, los arquitectos de Workshop diseñan todo un estanque alrededor de él. Le generan un cajillo de concreto. Lo cual va a proteger las ramas. Lo cual va a proteger las raíces. Para que no se extiendan dañando la piscina. Por lo tanto, la raíz va por debajo del vaso de la piscina. Y eso que se ve al fondo es la recámara principal. Fíjense los muros originales. Rescatan estos dos. Y en la parte de atrás generan unos baños. Cuartos de máquinas. Entonces el remate cuando uno va caminando. El remate es este. Por eso el pasillo. Inteligentemente. Lo colocan por un lado. Para que te obligue la misma arquitectura, el mismo espacio. A girar. Esa es la entrada a la piscina. Y aquí siguen las texturas. Esta es una textura con injertos de ladrillos. De tejas. Que utilizaban en aquellas épocas. Porque los aplanados eran a base de cal. Entonces no tenían estas propiedades que tiene el concreto, el cemento. Entonces la teja le ayudaba a la fijación del aplanado de cal. Entonces aquí sale otro pasillo que nos va a llevar hacia las habitaciones. Esta terraza debe de medir alrededor de 4 metros de ancho. De alto debe tener también como 4 metros. Quizá un poco más. 4 metros y medio. El horno de las pisas de leña. La mesa de tabla de madera. Una delicia. Y otra vez los elementos de la viguería de acero. Delimitando perfectamente que esta loza es nueva. Todos los aplanados que estamos viendo son de una masilla. Que le da una apariencia muy similar al chucum. Un poco más perfecto en el sentido de que son materiales más procesados. Pero que se ven realmente muy muy bien. Y si giramos, ahora si vamos a recorrer este pasillo verde. Que se fijen como jugaron. El árbol les marcaba este espacio. Y en vez de recorrer la piscina, lo que hicieron fue rodearla. Rodear el árbol. Fíjense las gamas de los colores. Este crema que está en la piedra. Que está en la masilla. Que está en el aplanado de la izquierda. O sea, todo está jugando hasta con la madera. Está jugando todo con estos tonos. Y el verde es el que le da la energía, me parece, al espacio. El verde es energía. Se separa, ¿verdad? Porque muchas veces solicitan que las piscinas se separen metro y medio de los costados. Y creo que lo hacen perfectamente. Es un paraíso. Yo lo sé. Yo lo sé. Bueno. Y ahora vamos a continuar. Porque fíjense qué bonita esta pieza. Todo esto ya es nuevo, ¿verdad? O sea, esta caja es nueva. Pero van a cuidar que te dé la apariencia de que sigues siendo parte de la hacienda, parte de la casa. Usan el juego de estos muros dobles para esconder las ventanas. Y que se sienta la casa también original. Se vuelve la crujía también de 5.50 por 5.50. La ventilación cruzada. ¿Qué les digo? Los techos altos, ¿no? Cómo te dan... Cómo le dan mucha vida también. Es que aquí en este calor el techo tiene que ser alto. O sea, no puedes estar con techos bajos porque se siente muy húmedo. Entonces aquí la humedad sube y te refresca la parte de abajo. Y también saben qué te refresca mucho? Este piso. Este piso de pasta color turquesa, azul marino. Me encantó el reflejo. Porque muchas veces son mate, ¿verdad? Pero cuando tienen también este reflejo, se siente como muy púlcuro, ¿verdad? Muy limpio. Se nota que les gustan las plantas. Y esta sensación del mismo material que te rodea, pero con esa textura. Que te da esa sensación de ser algo natural, ¿verdad? Como si hubieran pulido una piedra. Muy importante los ventiladores en cada espacio. Y de este lado, fíjense, hasta está cuidado. El interiorismo es muy elegante también. Muy, muy, muy delicado. Como esta cortina semitransparente que nos lleva al baño. Fíjense, este espacio surge a partir de ese gran árbol. Se respeta un espacio de dos metros aproximadamente para que habite el árbol. Y por eso, por eso son tan transparentes estos límites, ¿verdad? Cuidan las ventanas que voltean para comunicar al exterior y que no haya tanto manguete, que no haya tanto límite para que fluya el espacio, ¿verdad? Se le coloca una cenefa, un tapete de madera, esta gran tina. Y de este lado tenemos el lavamanos con una regadera sin puerta para bañarte con el árbol. Y fíjense qué bonito se juega. Aquí se cambia a un piso de piedra. La piedra malla, pulida. Entonces, me gusta ese cuidado. Ese cuidado de las texturas. También para sentir de repente, pues, la elegancia de materiales más perfectos en el sentido del acabado, ¿no? De la textura. Menos rugosos. Que sean más fáciles de limpiar. Entonces, la casa cuida eso, ¿verdad? Cuida ese equilibrio de los materiales que no es tan fácil, ¿eh? O sea, creo que estos arquitectos de workshop están dominando o han dominado ya ese diálogo entre los distintos materiales que para muchos otros arquitectos nos cuesta más trabajo, ¿verdad? Y prepárense porque todavía hay más. Cuando uno sale de esta recámara, los arquitectos cuidan también una franja de árboles que estaban en este lateral. Entonces, si se fijan, son árboles también bastante mayores. Entonces, respetan aquí alrededor de 5 metros en toda esta parte para generar un andador. Si nos invitan para pasar aquí unos días, yo paso de este, de la alberca, rodeando la recámara principal y pasamos a través de los árboles para llegar a nuestras casitas. Esos de huellas de concreto. Otra vez cuidando ese recorrido, ¿no? Un poco más, más firme. Y pasamos a cuatro piezas de habitaciones, en donde si ustedes se fijan, la transición entre los materiales nos habla de cómo estamos pasando de lo antiguo a lo moderno. Fíjense cómo pasamos de las texturas, ¿verdad? La textura del pulido, esta especie de chucum. Después pasamos a la textura del aplanado más rústico, con el injerto de teja. Después pasamos por la piedra, el muro de mampostería de la piedra maya, para pasar ya a un elemento de acero moderno, pero con el mismo acabado de esta masilla, que nos recuerda muchísimo al chucum, pero un poquito más, más homogénea. Y estas son las vistas. Cada una de estas casitas tiene estos balcones que voltean a ver esta belleza de árboles. Es la belleza también de tener un terreno de 11 metros, ¿verdad? Te permite esto, darle aire a las transiciones. No pasar por pasillos tan estrechos, sino liberar, liberar las áreas. Y hasta fíjense, en los muros laterales se puede ver los injertos nuevos, ¿verdad? Podemos ver las albarradas originales y cómo llegamos y las completamos. Entonces, sin querer ocultarlas, ¿verdad? Esa es la belleza de aquí de Mérida, que no tratan de ocultar el pasado, sino que redefine a su futuro. Siempre en este diálogo armónico totalmente. Y pasamos a las piezas, piezas aproximadamente de 4x4, en donde tenemos todo. Tenemos nuestra cama, un espacio de televisiones, aires acondicionados. Aquí los techos son un poquito más compactos, pero la vista es insuperable. Me gusta otra vez el detalle de los pisos. Las ventrales de piso a techo, qué importantes son. Es como dormir también en una terraza. Y de este lado tenemos dos puertas, que vamos a ver a dónde nos llevan. Del lado derecho aparece un patio, y del lado izquierdo, el baño. La cubierta de mármol de Santo Tomás, el piso de pasta, el aplanado del químico, es una belleza. Y esto es la belleza total, el remate. El remate del patio. Fíjense cómo tenemos un gran patio en la parte de atrás, pero solamente cierran al ancho de la regadera, para que se vuelva muy privado. Y este patio tiene 1.40 por 1.40, con algún resaque por ahí. Entonces vuelve muy rica la escala de este lugar. Y tienes una salida, tienes una puerta de vidrio, otra vez limpia. Casi sin desrajes. Y la ventilación cruzada, fundamental en los baños también aquí de Mérida. Genial remate, ¿verdad? Y por aquí hay una puerta secreta, al patio, donde habitan dos ceibas y un chacá. Que me parece que trasplantaron, según me comentan. Entonces respetan, ¿verdad? Respeto, respeto al derecho ajeno de la paz. Y aquí sale el último escondite místico de la casa. Es abstracta también la arquitectura de workshop, y es que eso me gusta bastante. Estas escaleras, pero me encanta eso. Me encanta este diálogo entre la escalera de papelillo, con el descanso central, y los escalones flotados. Sin barandales. Ahora vamos a subir. Las requémaras son gemelas. Son de las mismas dimensiones. Pueden ver que son idénticas. Pueden ver que son idénticas. Y esto me encantó. Estas escaleras empotradas, que me permiten ver a través. Tienen una sensación muy fresca. Nos reciben las dos ceibas, que crecerán como titanes, madres de toda la naturaleza aquí. Y la escalera sin barandal, es la clave del éxito, jóvenes. Y esto, ¿verdad? ¿Cómo te enmarca? ¿Cómo te enmarca la naturaleza? La propia arquitectura. Y si venimos por acá, sin caernos, las puertas de madera sólida, llegamos a la cámara de la planta alta, que les digo es un espejo, con el mismo piso de pasta, pero con una vista muy especial, hacia los árboles. Y la ventana en la esquina, te habla de ese diálogo, otra vez con el exterior, ¿verdad? Te tratan de regalar un poco más de verde. Esta es la vista. Esta es la vista que les regala la arquitectura. Acuérdense de mí, cada que estén en una planta alta y tengan la copa de un árbol, y salúdanlos. Y ya por último, como les decía, es la misma pieza, ¿verdad? Se repite en planta baja y en planta alta. Lo único que cambia es el baño, este bloque de mármol. Me encantó esta combinación. Este piso de pasta, piso hidráulico, como le llaman en España, y el mármol. Y estas ventanas que te regalan la vegetación, que no es tuya, pero tú la disfrutas. Jóvenes, como pueden imaginar, se está acabando el video. Yo les mando un buen abrazo. Saludos desde Mérida, Yucatán. Encantado de grabar, documentar la arquitectura de estos arquitectos tan talentosos. ¿Qué les digo? Ustedes saben que la arquitectura de Mérida es de las mejores de México. Tiene demasiado carácter, demasiado entendimiento de la naturaleza, del espacio, de las arquitecturas anteriores a nosotros. Entonces, hay demasiados componentes que la vuelven única, ¿verdad? Que no es fácil encontrarla en otros lugares, ni siquiera de México. Así que, espero que la disfruten. De las mejores arquitecturas, me atrevo a decir ya, del mundo. Un carácter muy especial. Y esperemos comprobarlo llevándoles a ustedes en algún momento casas en España, en Italia, en Bangladesh, en Kazajstán, en la India, en Venezuela, en Nicaragua. en Jamaica. Qué bonito va a ser eso, ¿verdad? Qué bonito poder llevarles la arquitectura del mundo a través de esta cámara y de esta voz. Yo soy el arquitecto Abraham Cotaparedes. Disculpen a los que no les gusta que griten. ¡Adelante! Bonus strike, jóvenes. Y la orientación solar son alrededor de las 3 de la tarde y el sol está impactando desde la izquierda. Eso nos habla que por allá está el sur. ¿Se fijan? Entonces la fachada debe de ser norte y aquí atrás debemos de tener un sur poniente, un sureste. Porque estamos en el sureste. No se replante.